hola buenas a todos que pasa gente soy combo y hoy venimos a hacer un tutorial como bien habréis leído en el título obviamente del vídeo sobre la creación de paisajes o lo que lo mismo la terraformación vale esto nos lo pidió un suscriptor por los comentarios de youtube y bueno he venido a mi renovada granja a probar una cosa ya que como tengo esto un poco mal pues lo aprovecho y lo hago aquí vale vamos a explicar todo lo primero que voy a decir es que tengo puesto un mod que cuesta gratis hacer la terraformación vale no va a gastar dinero para explicar lo que voy a explicar obviamente no tiene ningún sentido también veréis que he cortado el césped y se ha quedado un montón de mierda por aquí porque lo he cortado re mal vale así que no pasa nada de hecho por eso he elegido esta zona porque aparte de que hay que arreglarla cuando terra borfas terraformas en principio quitas esto de aquí vale y también deciros que tengo otro mod que me permite terraformar y pintar en campos que no son míos por ejemplo esta zona que es del no es de nadie realmente yo aquí no podría terraformar pero ahora sí puedo porque tengo activado ese mod vale para que lo hagamos aquí más cómodo entonces vamos a a ver todo el menú básicamente pulsamos alt p y nos sale este menú vale estamos aquí alt p o directamente con la p y abajo del todo y creación de paisaje tenemos todo el edificio animales adorno etcétera creación de paisaje y tenemos cuatro apartados primero tenemos modelar modelar sería pues eso terraformar esto es muy muy sencillo tenemos cuatro opciones todas las opciones tienen una parte en común que es esta parte de aquí en el menú de f1 que es cambiar fuerza del pincel cambiar tamaño del pincel y cambiar forma del curso porque pone cursos pero es del cursor vale es esto si le doy a la v se pone cuadrado o redondo según lo que vayamos a hacer si vamos a hacer algo en plan pues una carretera aquí que queremos que quede perfecta por lo haremos cuadrado si vamos a hacer así en general pues seguramente sea mejor redondo el tamaño pues subimos bajamos a más tamaño tenga más abarca vamos a poner un tamaño bastante grande luego la k y la l aumenta la fuerza vale si yo hago por ejemplo aquí vamos a darle a subir vale que pone subir bajar vale que es el primero pulso la izquierda y lo voy a subir ve y sube un poquito vale va subiendo en la parte roja sube más la parte verde sube menos como es lógico vale ahí si ahora le subimos la fuerza vamos a subirse la al máximo ya fijaros la fuerza que coge el color vale fijar ahora si yo lo doy aquí confía de madre mía en cero coma y ahora vamos a lo mismo bajar y de hecho vamos a hacer un boquete si queremos vale el boquete que va a servirme para otra cosa ahora vale esto sería la herramienta de subir y bajar luego tenemos esta que es nivel que hace esta no voy a dejarla así al máximo de fuerza vale en todas las que probaremos porque al máximo de fuerza se ve más evidente lo que hace vale pero ya según lo que usted está haciendo pues interesará tener la más fuerza o menos fuerza todo esto recuerdos cobran dinero en este caso no porque he puesto el mod pero de normal los cobra dinero vale el nivel utiliza el centro o sea los rojos como base y pone todo por donde pase a esa misma altura por ejemplo si yo cojo la parte alta y pincho ahí vale lo voy a poner recta y ahora donde yo vaya moviéndome va a ponerlo toda esa altura y de ahí no va a subir vale esta es la altura que yo quiero que tengan ahora todo a mí para hacer algo plano no pues esta es la altura que va a tener vale fijar de poner un poco más para que se vea más evidente lo que está haciendo vale mira fijaros esta parte ahora mismo está plana perfecta pero está a la altura donde yo la he marcado que por cierto es bastante similar a este vale entonces por ejemplo para qué sirve esto puesto por ejemplo yo esto lo utilizaba aquí por ejemplo que elegí una zona por ejemplo de esto antes todo era campo pues yo cogí una zona por aquí y empecé a aplanar 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 obviamente lo puse más grande y entonces toda esta zona tiene exactamente la misma altura cuando queremos construir edificios no utilizamos el de suavizar no utilizamos esto utilizamos este elegimos la zona que nos interesa la más intermedia a ser posible y empezamos a aplanar 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 hasta que todo quede perfecto todo igual de plano de esa manera cuando construimos un edificio queda perfectamente puesto aquí vale más cosas y vamos a poner por ejemplo esto era para arriba vamos a poner ahora bueno no es para abajo pero bueno imaginaros que yo quiero pues aplanar a esta altura con el pincho y va a planar por aquí y aplanar a la altura que yo he elegido que es la de abajo vale y ahora para solucionar esto pues iría por ejemplo a esta altura y lo aplanar lo aplanar vale siempre hasta que yo esté seguro ya que está a tope vale lo paso tres veces para asegurarme que está siempre sin levantar el botón del clic siempre pulsado para que no se pierda la altura si no coger una nueva si sigo por aquí esto lo aprueñaría todo vale bueno esto ya creo que es bastante evidente ya cómo funciona el nivel ahora vamos con el suavizar que uno de los que más se utiliza también para suavizar lo que hace es ponderar una media de lo que tenga dentro del círculo y lo más alto lo baja y lo más bajo lo sube para que sea más o menos equilibrado vamos a poner lo más grande y vamos a empezar a aplanar por ejemplo aquí hay zonas altas y zonas bajas vale si yo voy dándole por aquí principio va a ir bajando las zonas altas y va a ir subiendo las zonas bajas vamos a darle un poquito más antes de quitarlo para que se vea vale fíjate que por aquí está altito si yo pongo aquí se va a ir a fiar ve esa zona como se ha puesto bien vale yo lo quito ahora ve está bastante plano bastante equilibrado no es plano esto no lo pone plano sino lo equilibra vale entonces si yo quisiera dejar esto bien yo le daría un poco más aquí esta zona de aquí y así un poco para que se quede bien no se queden bultos vale para que no haya cuestas y dándole bien el de suavizar es uno de los que a mí me gusta utilizar en con mucha fuerza o sea con a más oscuro no es lo que hemos visto antes de ponerlo más claro más oscuro esto me sirve también para quitar el césped que se me queda por ahí tirado me da mucho coraje que se quede por ahí tirado la paca esa se me ha quedado yo no me he dado cuenta siquiera vale por aquí esta zona si tenéis puesto el mod que os permite transformar fuera de vuestro campo tenéis mucho cuidado porque podéis dejar la carretera volando en si me pongo aquí por ejemplo a nivelar o lo que sea en la carretera no la carretera es inmovible entonces yo puedo hacer un boquete por debajo de la carretera así que tener mucho cuidado con eso para mí a ver cómo queda más o menos y se quedó bien ha quedado equilibrado vale eso no quiere decir que esté recto que esté plano sino que no hay bultos vale que yo podría ahora ponerlo todo de la misma altura si pusiese este pero yo quiero es que esté que no haya bultos o no haya un bulto no haya un bache y tal y cual vale intenta poner esto un poquito mejor que veis que está un poco aquí fijaos como se mueve mira veis no tiene mucho miseria según donde lo pongamos pues subirá o bajará o equis vale así por ejemplo yo lo que hice aquí en su momento con la con el mod de poder transformar fuera esta zona de aquí llevar un poquito porque está todo flipando ahí aquí esto era esto es muy muy fuerte para abajo y lo que hice fue aplanar esta zona de manera que yo pueda entrar aquí con el camión para el agua vale porque de normal pues está así de muy exagerado vale y por último esta que está la que yo menos comprendo pero vamos a probar la hora a ver si yo la aprendo a utilizar dice inclinación hasta destino establecer el punto de destino de inclinación hola qué guapo vale pues supongo que aquí habría que poner mucho mejor de lo que yo esperaba voy a subir voy a hacer un experimento voy a subir aquí un trozo vamos a poner una cuesta de aquí de aquí a aquí vale vamos a poner entonces sería con el botón derecho establece el punto de destino sería aquí quiero llegar hasta aquí botón derecho vale y la inclinación hasta destino pincho de izquierda y que hace va poquito a poco subiéndole hasta aquí hola como muro esta camioneta esto no lo uso todavía si voy por aquí atrás entiendo que no pasa nada pues si va subiendo no sé por qué ah claro porque yo me he pasado allí claro esto tiene que redescubrir hasta donde lo quiero yo claro 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 vale en principio para mutirlo desde el otro lado mira punto alto voy a poner esto plano para que quede perfecto en verdad ahora vamos a ver luego lo arreglamos no pasa nada voy a poner imaginaros que esto vale está así por todos lados vale que llega hasta aquí hasta allí lejos vale y ahora yo digo quiero hacer una una cuesta aquí para ponerlo de hecho en así y así aquí me coló quizá no pero bueno así voy a planar de nuevo un momentito voy a poner esto recto vale imaginaros que yo quiero hacer una cuesta de aquí aquí una cuesta perfecta vale entonces me voy a la herramienta esta pincho con el botón derecho aquí una vez y ya está y ahora aquí elijo dónde va a empezar la cuesta pulso menos no se está moviendo hacemos un poquito solo y voy poquito a poco yendo hasta allí y en principio ve cada vez además me acerque más va a subir de manera que queda la altura perfecta de dónde está la cuesta ahí me ha dejado una cuesta perfecta mire qué guapo esta herramienta es canela en ramas madre mía con lo coñazo que era para hacer las cuestas en este juego pues nada maravilloso luego que la queremos poner un poco más pronunciada pues cogemos esto de aquí pinchamos fuera y estoy liando la provincia porque está en cuesta vale bueno yo básicamente si esto estuviese recto pues jugaríamos con esto para dejarlo perfecto aquí cortado vale y aquí lo mismo no está más bajo pero cortamos aquí para que quede los rectos que quedan vale bueno vamos a arreglar este destrozo que hemos hecho vale y así veis de nuevo cómo funciona la herramienta que no tiene mucho misterio ahora vamos a ver un par de cosas más que no es mucho más si yo quisiese arreglar esto ahora mismo pues lo que haría sería coger una zona que esté más o menos a la altura correcta esto por ejemplo y aquí pues bajamos un poco 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 vale más rápido qué pasa que aquí esto está todo en cuesta entonces una mierda de algún hijo es un poquito todo mierda para ponerlo dentro pero ves que está todo en cuesta vale vamos a decir más o menos y ahora lo aplano con esto porque es que está todo en cuesta entonces una mierda la verdad lo suavizo y ya está total aquí no vamos a construir nada de momento cuando vayamos a construir aquí que van a ir unas vacas pues los pondré en aplanar en nivelar vaya porque aquí no voy a construir en cuesta pues si construimos en cuesta lo que va a hacer un auto nivel aquí no va a quedar muy bien ya te digo pero bueno como era para el experimento este tampoco pasa nada esto en principio hasta aquí hasta que nos vayamos a construir lo único que voy a hacer es coger el césped aquí por aquí que está todo doblado y que ya no hay más grande si no lo pondría más grande incluso a más grande más se nivela vale según donde lo pongamos nivela más de un sitio que de otro tiene que tener cuidado bueno como habéis dicho en nivelar no pero las otras quitan todo lo que hay ahí por ejemplo el césped veis como voy a sacar esa parte del césped o la hierba que haya en el suelo como pasaba antes vale la de nivelar diría que no vale la de nivelar puede que sí quite la hierba eso sí vamos a probar la hierba esta sí la quita perfecto voy a quitarla porque me está no toque a mí la hierba está por aquí la verdad ahí es mi arbolito de navidad gente que como es el arbolito lo potente a los que no ya habéis visto como se construyó esta granja esta reforma que hice lo tenéis en uno de los vídeos anteriores en el especial de navidad el 28 porque era vale bueno esto ya lo hemos terminado ya sabemos cómo funciona esto vamos a la siguiente pintar esto no tiene mucho misterio como su gobierno me indica pinta vale según el mapa que tengamos francia o américa tiene diferentes pinturas vale esto igual la v la m para crecer la v para cambiar el pincel aquí no hay más fuerte más flor aquí son todos iguales y nada pues pintamos esta es una textura esta es otra esta es otra por desgracia no se puede poner la fuerza no se puede hacer un degradado por desgracia eso sería maravilloso pero no se puede vale este es el bosque césped y para aquí hay más para aquí hay más gente según el mapa hay unos u otros en el de américa hay menos pinturas por ejemplo pero hay más arbustos o más flores entonces pues según cada uno tiene sus cosas vale ya está ahora mismo que queremos césped pues nada pues pintamos césped esto también cuesta dinero eh lo que pasa es que como está el mod de este puesto pues no me lo cobra vale más cosas árboles bueno básicamente árboles son árboles la verdad es que no sé a la hora de talarlo como deficiente es esto o como si da dinero o no porque por ejemplo esto en principio da más debería dar más dinero de lo que cuesta entonces no tiene mucho sentido no sé árboles no voy a explicar nada pues árboles que queráis cada árbol tiene tres tipos de tamaño lo que no sé es si yo planto uno de este si crecerá en eso no lo sé porque al no ser sembrado no sé si funciona así no lo tengo ni idea cuando yo vea que todos estos están igual de grandes entonces sabré que ha crecido y por último plantas que tenemos césped que el césped solo crece al máximo como este de aquí vale no hay punto intermedio que es una cosa que tampoco me gusta arbustos arbustos más grande el arbusto fíjalo que lo pone aleatorio vale lo cual está muy bien arbustos más grandes y arbustos más grandes aún vale esto como son muy grandes a veces no está en el cuadrado tienes que moverlo hasta que coja la cuadrilla que como aquí no salen cuadrilla pues una mierda y nada si queremos quitarla nos vale tanto esto no tanto pintar como plantar encima de otra cosa en este caso por ejemplo si queremos poner césped ponemos césped y ya está ya se ha quitado vale gente super fácil yo creo que no tiene mucho misterio vale así que nada pues espero que os haya servido sobre todo al chico que lo pidió y al que ya lo sabía pues lo mismo voy a aprender algún algún truquito por ejemplo lo de lo de la cuesta yo no lo yo sabía que existía pero yo intenté usarlo la verdad que como no leí aquí queda la mayoría de cosas leyendo aquí es como se sabe las cosas como lo del remolque que iba para adelante y para toda la cinta pues si hubiésemos leído pues lo hubiésemos sabido la verdad pero bueno pues nada gente espero que os haya servido like si os ha gustado dislike si no comentadme cositas suscribíos por el mea vídeo y sé que no lo estáis y nos vemos en el próximo chao